¡Alarma! Usted, usted y usted, pónganse de pie compañero, esto empieza así. Aquí llegó el papá de tu papá. DJ Juan Carlos Alviare. Tu papá, oíste. Mamá mal picho, cabrón. Despiertan de sus sueños, muchachones. Dime que aquí hay demasiado nivel. ¿Te querías que esto se iba a acabar, pesca bicho? DJ Juan Carlos Alviare. Despiertan de sus sueños, muchachones. Que aquí hay demasiado nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!